qué tal queridos amigos termina el periplo de andrés manuel por sudamérica por colombia en donde dijo que la guerra contra las drogas es un fracaso y por chile en donde impuso la condecoración del águila azteca la más alta que otorga el gobierno mexicano a salvador allende en la persona de su hija nadie le dijo al señor lópez obrador que siempre anda perdido que esa misma orden se le había impuesto al salvador allende por el entonces presidente de méxico en 72 luis echeverría álvarez fíjense ustedes cómo maneja lópez obrador con esa su habilidad perversa para tergiversar las cosas este asunto de allende y méxico de los asilados chilenos en méxico habla por ejemplo de lázaro cárdenas que le dio asilo a los republicanos españoles hace tantos años y en cambios hace bolas porque no quiere mencionar el cheverría quien fue el que ordenó y abrió las puertas de méxico a los que salían huyendo de la dictadura posterior al gobierno de allende que encabezó a augusto pinochet nos llenamos y de intelectuales chilenos muchos de los cuales ocuparon puestos de relevancia en el gobierno y en la universidad nacional autónoma de méxico abrazados por echeverría yo no digo con esto que justifique al gobierno de echeverría porque para esto tendríamos que hacer un análisis del debe y del hacer y no resulta muy bien parado echeverría pero más allá de esto más allá de la manera en que derrochó mucho el dinero de méxico en aquella época hasta se molestaban los mexicanos porque algunos puestos de relevancia se le otorgaban a los chilenos por el solo hecho de ser precisamente chilenos era la forma de apoyar con solidaridad a aquellos que buscaban un refugio frente a las atrocidades de la dictadura militar esto es lo que no recordó el señor lópez obrador que le impuso por segunda vez la misma condecoración lo cual no había sucedido nunca a salvador allende salvador allende lo sabemos todos era un hombre de izquierda pero muy apegado a la legalidad fue a la onu a defender sus puntos de vista y fue muy impresionante su presencia en méxico en donde en la cámara de diputados pronunció uno de los discursos más célebres que se recuerdan en la historia política de nuestro país me acuerdo muy bien hasta de memoria el cóndor de los andes y el águila azteca prosiguen su vuelo inmortal proclamando lo fecundo de sus razas esta es una frase que se me quedó muy grabado desde joven y entendí hasta dónde debe llegar la hermandad latinoamericana una hermandad que por desgracia no ha sido prolongada y acrecentada porque han sido pues seis pasos de amistad cuando les conviene a los presidentes por ejemplo es ridículo que el señor lópez se diga que es hermano de latinoamérica cuando tiene que darle una vuelta tremenda a perú para no pasar por sus cielos dado que en perú es declarado persona non grata ha sido declarado así lópez obrador a pesar de ser presidente de la república a pesar de su investidura tan alta pues le dio vergüenza pasar por perú y dijo que así se evitaba una majadería sin darse cuenta de que la majadería le estaba cometiendo él al no solicitar permiso para sobrevolar perú que era lo más lógico en estos tiempos de negligencias y de tantos malos entendidos que acaban en batallas inútiles verbales ibéricas mientras tanto ya sabemos que allá en en la india al terminar los trabajos del grupo 20 se habló muy claramente de lo que tenía que hacerse para evitar una confrontación comercial entre rusia china y las naciones occidentales ahí estaba de de representante de méxico una figura menor no solamente por lo mal vestido sino porque en sí representaba una muestra de lo que se ha convertido nuestro gobierno en los últimos años y así fue como llegó la la señora secretaria de economía a la india desatando todo tipo de comentarios la señora raquel buen rostro sánchez una señora que aunque haya sido secretaria de estado y es secretaria de estado ha sido siempre vista con bajo perfil un bajo perfil que pareció retratarse en sus tenis de moda como le llaman los crocs y así fue denunciado en los eeuu y en todo el continente europeo en franca burla a su situación se burlan de nosotros y esto es algo que lópez obrador debiera tomar en cuenta el prestigio denigrante que tiene el gobierno de méxico frente a las naciones del orbe en lugar de estar en el grupo 20 se fue a un homenaje si ustedes quieren muy merecido a salvador allende pero que no implicaba la presencia del presidente de la república mexicana este debió estar en la india al frente de la delegación mexicana para hacer valer el punto de vista mexicano sobre la economía que nos viene encima no como un abrazo sino como un látigo sobre la espalda china y rusia unidos contra las naciones de occidente ya el cafraguada a una relación directa un encuentro directo entre el presidente de rusia putin y el premier de china el presidente de china esto pues no es un buen augurio para nosotros de hecho ya ese sueño del super peso que interpretaba lópez obrador como un logro de su gobierno sin serlo porque el peso la movilidad de esta moneda nuestra no depende de los mexicanos depende del fondo monetario internacional después depende de los movimientos de los mercados bursátiles no depende de méxico como no depende tampoco de su gobierno pues todo esto que se llama las remesas que nos envían los mexicanos que trabajan del otro lado de nuestras fronteras y quieren aliviar un poco el dolor de la miseria de sus familias eso no es un logro presidente esto es una vergüenza que tengamos que recibir 60 mil millones de dólares al año por parte de los que huyen de su patria porque no encuentran oportunidades de empleo mientras usted reparte millones de dólares a los pueblos centroamericanos como nicaragua como el salvador y lo presume en sus giras de gobierno creyendo con esto afianzar un liderazgo que usted no tiene un liderazgo que pretende a lo mejor apropiarse de un nuevo organismo internacional fíjense de las ideas absurdas de este señor quiere acabar con la OEA y entonces empieza a construir las bases para una organización similar sin la intervención de los Estados Unidos y claro con López Obrador al frente este es el aterrizaje ideal para evitar las consecuencias de un juicio de un juicio de un proceso penal contra él cuando termine su mandato porque es claro que su corciolata su marioneta Claudia Chembo ya en calidad de coordinadora del frente de Morena y sus adherentes y además con el bastón de mando que indebidamente se le concedió porque no es todavía presidenta y porque el bastón de mando deben entregarlo los pueblos originarios no el huésped perentorio de palacio nacional esto tiene que aclararse porque ha sido muy ofensivo para los pueblos originarios el tener que soportar que se hayan apropiado del derecho de estos pueblos a entregar el bastón de mando a quien sea considerado el líder o la lideresa del país no de un partido político del país en esta deformación mental falta ver todavía si Marcelo hace lo que tiene que hacer o se somete a Morena no me van a callar y lo digo con cero cobardía